Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Marivy González. En el vídeo de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo hacer este bonito álbum de scrapbooking con la colección Industrial Romance. Así que si quieres aprender a hacerlo, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo voy a utilizar dos paquetitos de la colección Industrial Romance de Scrap Boys. Tiene cada colección 12 papeles impresos a doble cara en una medida de 30 y medio por 30 y medio. Son papeles de 190 gramos por metro cuadrado. Como veis la primera hoja tiene un montón de diecards para recortar de flores, engranajes que van a servir para decorar el proyecto. Os voy a dejar abajo en la cajita de información del vídeo el enlace a donde los he comprado. Tanto los papeles como algunos de los materiales que he utilizado para la decoración los he comprado en el desván de Esther. La verdad que cuando vi esta colección me enamoré porque es muy de mi estilo. Tiene muchos elementos que me gustan muchísimo. Las flores que ya sabéis que me gustan. Y estos elementos como los relojes, las tuberías, las llaves, son muy de mi estilo. Al ser un álbum de una medida considerable, que es 20 por 20, que es bastante grandecito, vamos a necesitar dos colecciones de papel. Y también voy a utilizar como cartulina base, las cartulinas de color kraft. Si ya tenéis todo preparado, vamos con el álbum. Para la portada vamos a utilizar dos cartones contra colados de 20 por 20 y para el lomo uno de 20 por 5,5. He puesto cinta de doble cara por la parte exterior. Vamos a marcar un centímetro y medio por esta parte de fuera, así, para ahorrar lo que es la cartulina. La voy a poner así. Voy a quitar la cinta de doble cara. Vale, y ahora voy a cortar la cartulina a un centímetro y medio. Voy cortando las esquinas para terminar la encuadernación de las tapas. Como veis, las estoy encuadernando por separado. Ponemos pegamento o taqui en las esquinas y las vamos doblando hacia adentro. Asegúrate de limpiar muy bien el pegamento que se vaya saliendo para no manchar la cartulina. Y ya tenemos esta tapa encuadernada y vamos a ir a hacer lo mismo con la otra. Ya tengo forrada las dos tapas y tengo un trozo de ecopiel de 26 por 12 centímetros. Si no tenéis ecopiel podéis utilizar tela de encuadernar, papel de scrap o cartulina. Con ese trozo de ecopiel vamos a forrar el centro o el lomo. Voy a quitar el papel, la cinta de doble cara para colocar el cartón contra colado, que va a ser el lomo de nuestro álbum, en el centro de la ecopiel. Dejando una distancia de medio centímetro, vamos a colocar las tapas del álbum a la derecha y a la izquierda del lomo. Pongo pegamento o taqui, como estáis viendo en la imagen, para que se quede pegada la tapa a la ecopiel. Y como veis, dejo medio centímetro aproximadamente de separación entre el lomo y las tapas. Voy a cortar un poco de ecopiel para que no me quede tanto material por dentro y no haya un resalte así muy grueso. Y pongo pegamento o taqui para pegarlo hacia adentro. Y en el otro lateral hago lo mismo, voy a eliminar un poco para que no me quede tan grueso el resalte. Y hago lo mismo, pongo pegamento y meto la ecopiel hacia adentro. Marcamos bien con la plegadera para que se quede el doblez bien marcado y el pegamento entre bien en la parte donde va a ir el doblez. Para el centro vamos a utilizar una cartulina de 12 centímetros por 20. Vamos a aplicar pegamento y la vamos a pegar. Eliminamos con un papel todo el resto de pegamento que pueda quedar para que el trabajo no se nos manche. Y con la plegadera vamos a marcar muy bien por donde dobla el trabajo para que se quede bien marcado por ahí y la cartulina entre bien en el doblez con el pegamento y a la hora de hacer el pliegue no se nos vaya a romper por ahí. Una vez que nos aseguremos que están bien marcados los pliegues y que no queda ningún restito de pegamento que nos pueda manchar el trabajo, lo vamos a dejar secar y vamos a continuar con la siguiente etapa del trabajo. He cortado 5 trozos de cartulina de 7, 6, 5, 4 y 3 centímetros de ancho por 19,5 de largo. Y ahora voy a pegar a 1 centímetro por cada lateral, 1 centímetro por aquí, vamos a ver, lo pongo por aquí porque yo soy diestra y me pilla mejor. Así que 1 centímetro por aquí y 1 centímetro por el otro lado. Voy a hacer esto en las demás cartulinas. Con esto vamos a hacer la espina. Una vez marcados los pliegues, los vamos a ir doblando muy bien para que queden marcados. Ya están todos los pliegues marcados y ahora voy a ir pegándolo uno dentro de otro para hacer la espina. Empiezo por el más pequeño y voy pegándolo dentro del siguiente, como estáis viendo en la imagen. Amén. Vamos a poner la última parte de la espina y os debe de ir quedando algo así. Con esta espina nos van a quedar 10 hojas para decorar, pero no te vayas a asustar porque verás que algo más fácil. He recortado 10 cartulinas de 19,5 x 19,5 y ahora las voy a ir pegando a cada una de las pestañitas de la espina. Es mejor que uséis pegamento o taqui que utilizar cinta de doble cara, puesto que al estar en movimiento, ser una parte que va a ser móvil, es mucho mejor asegurarnos y poner pegamento o taqui. Y ahora las voy a ir pegando a cada una de las pestañitas de la espina. Ahora vamos a pegar las hojas con la espina a lo que es las tapas del álbum. Ponemos en el lomo donde están las hojas del álbum, ponemos una buena cantidad de pegamento y la extendemos muy bien. Y ahora la ponemos sobre las tapas que habíamos forrado, asegurándonos de que quede bien centrada. Yo me voy a poner de pie sobre la mesa para que quede justo en el centro. Tenéis que aseguraros muy bien antes de que se seque, de que está bien bien situado, eso es muy importante. También tenéis que aseguraros que no queden gotitas de pegamento porque después se nos quedan mal pegadas las hojas, así que si podéis pasar un trapito o un papel secante para quitar las gotitas de pegamento, mucho mejor. También podéis dejar cogido con unas pinzas para que se seque y quede bien sujeto en su sitio. Y ya tenemos el álbum preparado y ahora vamos a dejarlo secar para que quede el lomo bien pegado y no se nos vaya a mover. Y mientras se seca el álbum voy a recortar las dos hojas de recortable que tengo que recortar porque como son dos colecciones, pues tengo un montón de cositas para recortar, así que voy a aprovechar. Para decorar la parte interior de las tapas voy a utilizar unas cartulinas de 20x20. Las voy a pegar con cinta de doble cara. En la parte de atrás de la contraportada hago lo mismo, pongo también otra cartulina de 20x20. Y ya tenemos el álbum completo y preparado para trabajar. Y ahora vamos con el interior del álbum paso a paso. Para esta parte he pegado un bolsillo al cual he doblado las pestañas como, por ejemplo, lo que pasa es que se me agotó la batería y no me di cuenta. Entonces, os explico, he cortado un trocito de papel y he doblado las esquinas como he hecho en este, a un centímetro, a un centímetro y a un centímetro. Le he cortado los piquitos y lo he pegado así, de esta manera. Y he puesto aquí un trocito de cartulina con el borde perforado. Y ahora, aquí he cortado esta cartulina, que os voy a decir cuánto mide. Esta mide 19,5 x 4,5. Y vamos a pegar este trocito de papel aquí. Este papel mide, no sé si ponerlo así, que está más bonito. Os voy a decir cuánto mide este papel. Este mide 16,5 x 3,5. Y lo vamos a pegar, pues con lo que queráis, con cinta doble cara o con un poquito de taqui. Y lo voy a pegar a la cartulina. A esta cartulina, le he doblado, le he hecho aquí una pestañita de un centímetro y aquí otra. Así es que, vamos a pegar aquí el papel decorado. Lo voy a centrar un poquito. Así. Y vamos a hacer aquí otro bolsillito. También lo vamos a poner centrado. De manera que, al final, pondremos en este... De manera que aquí dentro irá un tarjetón y aquí dentro irá otro. Vale. Bueno, pues vamos con la siguiente hoja. Voy a poner esta pestaña, la voy a pegar aquí, que mide 12,5 x 16. He hecho aquí una pestañita de un centímetro y le he perforado las esquinas. He cortado este papel para decorar esta parte. Solo vamos a decorar esta parte. También para decorar, he cortado este marco con un troquel y un trocito de acetato. Y lo vamos a poner aquí así. Voy a pegar el acetato al marco. Vamos a pegar primero esta pestaña. Voy a borrar esto, que era la medida, que ya os la he dicho. Y voy a pegar esto aquí. Vamos a poner un imán, para que se nos quede sujeto. Voy a poner el imán aquí. Y lo voy a sujetar con un poquito de cinta doble cara. Y ahora lo voy a poner aquí. Así. Se queda sujeto aquí. Y ahora le voy a poner la cinta. Así. Y ahora se queda cogido. Y ahora, al volver, ya se queda pegado en la página, en el sitio donde tiene que quedar, para que, ¿veis? De esta manera, ya se queda sujeto. Vale. Ahora voy a pegar el marco de fotos, donde quiero que quede así. Así. Yo quiero que la foto entre por aquí, o por aquí, donde, por aquí mejor. Vale. Pues entonces, creo que voy a hacer una pequeña marquita aquí. Y voy a hacer un pequeño así. Y lo vamos a poner así. Así. Voy a poner el taqui en el borde del marco, para que se quede pegado sobre el papel. De manera que la foto la podamos meter por aquí. De manera que la foto la podamos meter por aquí. Y para decorar esta hoja. Al final, esta parte, si me sobra papel, la voy a decorar. Esta parte, de momento, la voy a dejar así. Porque para este trabajo, como es un álbum de 10 páginas, he comprado dos colecciones de papel. Pero no sé si voy a tener suficiente. Así es que voy a dejar algunas partes sin decorar hasta el final. Y luego, al final, ya, si me sobra papel, la iré decorando. Bueno, pues vamos a pegar aquí. Esta hoja. Que mide 19 por 19. Ya que las páginas miden 19,5 por 19,5. Esta mide 19 por 19. Aquí pondremos dos tarjetones que lo haremos al final. Y ya tenemos las dos primeras hojas decoradas. Vamos con las dos siguientes. Para esta hoja, tenemos dos pestañas que vamos a poner aquí. Que miden... Vale. Ahora os lo digo. Vamos a medirla. Miden 12,5 de ancho por 17,5. Y hemos doblado una pestañita de un centímetro. La vamos a pegar aquí, en este borde. Voy a pegar una sola. La otra la pegaremos después, cuando la página esté decorada. Vamos a pegarla con Taki. Vamos a poner aquí, al borde. Y que esté centrado. Y he cogido este trocito de cartulina que mide 12,5 de largo por 4. Y le he perforado el borde. Y aquí le he hecho una pequeña pestañita. Porque esto va a ser el cierre que va a ir aquí así. Lo voy a pegar. Aquí. Y aquí vamos a poner un imán. Ya tenemos los imanes pegados. Y esto también pegado. Y ahora vamos a tapar. Vamos a decorar la página. Para poner la otra pestaña que quiero poner aquí. Vamos a poner un papel de 19 x 19 centímetros. Para forrar la hoja. Ya sabéis que los álbumes que yo suelo hacer no os doy las medidas exactas. Porque yo lo que suelo ir haciendo es aprovechar todos los trocitos que me van quedando. Así que las medidas normalmente no son muy exactas para aprovechar todos los trocitos de papel. Y ahora esta pestañita la vamos a poner aquí. El papel decorado. He cogido este. También que sepáis que le he entintado el borde. Tiene el borde entintado con tinta de esta de vintage. Color vintage foto. Vamos a poner aquí este. Vamos a quitar aquí también la cinta de doble cara. Y la vamos a remandar así un poquito para arriba. Para que no se vea cuando vayamos a decorar este trocito de papel. Así, hacia arriba. Así. Vale. Y ahora... Vamos a poner aquí este trocito. Yo creo que viene justo. Voy a cortar un poquito porque me parece que... A ver... Si sobresale un poco. Y ahora para este trocito voy a ponerle taqui. Pues ya tenemos decorada esta hoja. Aquí ahora le pondremos algún tag o algún... Ya tenemos... Esta, como he dicho anteriormente, estas partes las vamos a dejar sin decorar hasta ver si nos queda papel suficiente. En la siguiente hoja tenemos una tira que hemos cortado de largo, lo mismo que mide la hoja, que son 19 y medio para tapar este trocito que viene aquí, que es la unión de la espina con la hoja. Aquí vamos a poner un trocito de cuerda para cerrar y aquí hemos cogido un trocito de papel que mide 21 por 8... A ver... Que no lo veo bien porque está nublado y no hay mucha luz. 21 por 8 centímetros. He plegado aquí a 1, a 1 centímetro y a 1 centímetro y he hecho estas pestañitas hacia adentro para que el bolsillo quede así. Y aquí he puesto un trocito de cartulina perforada con una perforadora de bordes. Esto lo vamos a pegar aquí y vamos a hacer aquí un bolsillo. Y aquí he puesto un brad en un circulito de cartulina y el brad le he abierto las patitas por detrás para ponerlo aquí. Donde va a enganchar aquí la cuerdecita para cerrar y que las cosas que metamos en los bolsillos no se nos vayan a salir. Si metemos alguna carpetita o algún tag para que nos quede el bolsillo cerrado. Así que voy a poner con silicona caliente. Voy a pegar la cuerdecita. Vamos a pegarla aquí. Y esto también va a quedar aquí. Voy a echarle un poquito de silicona. Para que me quede aquí. Ahí. Vale. Y ahora ya la cuerda está pegada aquí. La voy a sacar para acá. Vamos a quitar los hilitos de la silicona. Y vamos a pegar el papel. Lo voy a pegar por aquí. Y ahora vamos a poner pegamento o tagli aquí para que el bolsillo quede bien pegado también. Y ahora vamos a poner pegamento o tagli aquí para que el bolsillo quede bien pegado también. Y ahora vamos a poner pegamento o tagli aquí para que el bolsillo quede bien pegado. una troqueladora de flores de formas y voy a troquelar dos flores y con la pistola de silicona caliente sujeto el extremo de la cuerda y lo pego en la flor y ahora voy a pegar las dos florecitas juntas para cerrar y que no se vean las cuerdas esta es una manera muy bonita de rematar las cuerdecitas que pongáis en el álbum en las siguientes dos hojas no le voy a poner decoración simplemente para no cargar mucho le vamos a poner dos hojas de 19 x 19 para esta hoja tenemos una tira de cartulina de lo que mide la hoja de largo y hemos hecho un pliegue a un centímetro y la vamos a poner a más o menos al centro de la hoja y aquí abajo vamos a poner un imán y lo voy a sujetar con un trocito de cinta de doble cara y vamos a poner otro en la parte de abajo y lo vamos también a sujetar con otros trocitos de cinta así que nos quede centradito vale y ahora ya lo echamos para abajo y que se nos quede bien pegado ya tenemos la estructura de la hoja y ahora la vamos a forrar con un papel de 19 x 19 así vale ya tenemos el papel colocado con el imán y ahora vamos a forrar esta tira de cartulina para forrarla vamos a poner este papel decorado y lo vamos a pegar con taqui os repito que no os digo las medidas porque yo voy aprovechando los trocitos de cartulina que me van quedando así que vosotros vais haciendo lo mismo de los trocitos que os van quedando y así aprovechamos todo veis os va a quedar algo así después si queréis podéis forrar también esto por la parte de atrás para que os quede más rígido y ahora vamos a coger unos trocitos pequeños de cartulina y vamos a hacer unas pestañitas estos trocitos miden nueve y medio por doce y medio les he doblado una pequeña pestaña de medio centímetro y a la mitad le he perforado las dos esquinas con una perforadora de esquinas la otra mitad no de manera que van a ir así una así y una no va a llevar las esquinas perforadas para que queden así la primera mira aquí centrada con él en digamos la tira está para que quede más o menos centradita y las demás van a ir debajo ya sabéis esta pestañita medio centímetro a la mitad le he perforado las dos esquinas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado y próximamente os publicaré las siguientes partes para que terminéis vuestro bonito álbum. Recuerda que tienes todos los enlaces a los productos que he utilizado en la cajita de información del video. Como siempre, si te ha gustado, deja tu comentario, dale a like y no olvides compartir el video en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto amigos.